Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el next play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy vamos a realizar una misión que nos encargaron, que es de capturar a una ratia. Así que vamos tras la reina de los cielos. Ahí me está hablando del caldero que hay en Qatar. Ese que funciona amuleto. Veamos entonces la misión, se llamaba... Esta. Comisión Nocturna. Es capturar una ratia. Es para fortificar Dundorma, protegerla de las tormentas. Así que necesitamos materiales de ratia. Nos vamos entonces a capturar... A esta señorita. Vamos a comer piro, ya que andamos con el Glade del Brachidius. Así que nos conviene andar con felín piro. No, me lo han ganado de comer. Por si acaso voy a llevar una trampa. En una de esas... La pongo mal. Bomba de tranquilizante. Dos. Nos vamos entonces a capturar a la ratia. Está en las dunas. Ya. Yo tengo que cortar la cola, obviamente. Por si me da rubí. Voy a venir sin bebida acá a estas misiones porque... Por alguna extraña razón... Nos están regalando la... Las potas frías y calientas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Blanco... No, 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 no. Salga poco. Yo tengo que montar Oh, no me dio aumento de vida la comida Vamos mal Me lo voy a tratar de botar en el aire Excelente Vamos, Sefi Quiero esa cola, quiero esa cola Tengo que tener cuidado, así no la voy a matar Si la mato voy a fracasar Vamos por la cola Ahí está Uy, siempre se interponen esos cangrejos basura Eso, vamos No le he podido sacar del lomo Tengo que tirarle el bicho como de acá arriba Hay un brillito A ver A lo mejor Hay un rubí ahí No Hay que romperle la otra, ¿no? No me gustan estos mapas así ladeados Porque no calculo bien No calculo bien el El ángulo Ya sé que tengo que mover la mano O sea, la cámara para otro lado Hermoso La cara, la cara Para que me dé rubí en la recompensa Hola, estamos haciendo pedazo Oh, la ratia está intentando escapar Ya casi la tienes Según el mapa, el niño de la ratia está en la zona 3 Rápido, en marcha Hay otro brillito Dame rubí Escama Lleva hasta la cola Ahí está Suerte que traje una trampa Oh, otra escama Qué cutre Ya se ha dormido la zona 3 Así que vamos a ir para allá Suerte que traje trampa Pensé que me iban a dar una trampa Pero que era que estamos en rango alto Así que no dan nada Pura bebida fría Vamos, Sefi Apúrate Hay que pillarla durmiendo Ahí Ah Esta es la zona 3 Qué falacia más grande Me troleó El gran cazador me ha troleado Nunca estuvo en la zona 3 La debía de marcarlo, ¿no es cierto? Error de novato Ah, aquí está No era el área 3 Nada que ver Quedó toda rota Oh, escena Ah, Ceregios El segundo enemigo insignia Va a tener que pelear con él Shoot up Uy, Siempre me llegan las cosas Peliemos, Peliemos Vamos Ah, Gallina Gallina Ceregios ¿Por qué yo me quiero enfrentar al Ceregio ahora ya? Ah Nah Qué mula Le hubiera pegado igual Qué falacia Puro recurso Gastado en vano Por lo menos se desbloqueó un video nuevo Ahí lo voy a ver Me voy a poner una armadura chistosa A ver cómo sale Esa cabeza del frog Esa cabeza de rana Súper chistosa Yo le quería pegar Obvio que estoy bien El monstruo que se lanzó en Picasso La ratia no es otro que un Ceregios Un Ceregios No hay ninguna duda Son muy pocos Están casi extintos Hasta ahora solo había oído historias sobre ellos Pero hay algo aún más alarmante Que la rareza de ese monstruo Y por eso te he llamado Verás, se supone que el Ceregio solo habita en una zona muy limitada Luchan por su territorio Y los perdedores acaban muriendo Es por eso por lo que existen tan pocos Un monstruo tan territorial como el Ceregios No pinta nada en un lugar como este No tiene sentido Algo va terriblemente mal Y la verdad me asusta Es como ver un pájaro bucear Los surcadunas que abastecen a Dundor no están parados Tendemos que suspender las mortificaciones del pueblo hasta que lo solucionemos Pero el Ceregio es toda una amenaza Un verdadero luchador Un cazador medio no sería capaz ni de rozarlo El gremio quiere a alguien capaz de hacer el trabajo Un cazador competente como yo Por eso te he pedido a ti Más tarde le encargaré la misión a tu socia del gremio Buena suerte contra el Ceregios Mantente alerta y con la cabeza despejada Eres nuestra única esperanza ¿Tengo que hablar con el Capitán primero? A ver Capitán ¿Qué pasó? El Ceregios Capitán Llegó el Ceregios ¿Y cuál es el hábitat natural del Ceregios? Eh, ya, mi premio de consuelo ¿Qué me van a dar? Algunas megapociones Perdieron plata Cama Llegamos ¿Alguien me quiere hablar de acá? ¿Qué bien depósito? El libro de información sobre Ceregios Ah, bien Lo voy a leer después Pero lo voy a comprar Ahí debe estar acá Muy bien moradora Sí, ahí debe estar Entonces vamos con la chiquilla del gremio A matar al Ceregios ¡Vamos! Después de trabajar tanto en el diseño La arma ofensiva Las surcaduras Están fuera de servicio Indefinidamente Se ha suspendido el reparto de material Ahora que vamos a A fierar Y sierra ¿Ya? ¿What? El caso es que esto Echa por tierra nuestros planes Para fortificar de un normal No tenemos que No tenemos que pensar positivo Vamos Dame la quest Luego que quiero ir a matar Ceregios Se llama Baile de las mil espadas Tienes que cazar un Ceregios ¡Vamos a cazar Ceregios! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Vamos! ¡Tiro no! Misión urgente Baile de las mil espadas Vamos a comer Acorde entonces A la situación Y eso es Vamos a comer defensa Por si acaso Listo Al fin nos vamos a enfrentar Al monstruo Insignia Ya me emocioné No le he puesto Ni armadura a mi gato Pero no me importa Los tengo gatos bombarderos Así que lo van a llenar De un Ahí está la escama Que saqué Vamos entonces A matar Al Ceregios Este capítulo Va a estar bueno Bueno el de la Rathian Fue un puro bluff Pero ahora que se viene Al Ceregios Ya se puso Interesante Vamos Oh Todo listo El Ceregios está aquí Es lo único que importa ahora No intentes buscarle Explicación Y ten cuidado Concéntrate Y mantente alerta Sé que harás lo correcto Mantente alerta Yo protegeré a Dundorma Que los delitos Protegen Nada Son más mulas Está arriba Al Ceregios Según La armadura del Tigre Está en el área 10 Así que nos vamos Para el área 10 ¿Cómo llegamos más rápido? Por arriba Nos vamos a ir Por la parte trasera Grande La armadura del Tigre Que dice Donde están los enemigos Bueno Después de tanta hora de juego Uno ya después Sabe a donde salen Sabe a donde van a dormir Pero no importa Me quiero asegurar Aquí debería estar Ah no Llegamos a 5 No No es por acá Maldito mapa Me enreé Es por acá Al lado Por aquí Por esta zona Donde está El lago Aquí está Veamos la presentación Entonces Esos No 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 ¡Ah! Siempre ando metido cuando estas especies se andan alimentando ¿Qué se enojó? Ahí está el piñón No te tengo miedo, pajarraco Por tu culpa ya no está el Nargacuga acá en el juego Esas escamas que pegan son complicadas Es un chiquillo que arreglo a un paso ¡Oh! Esa cuestión del viento Quita caneta esa cuestión Si ya me quedé sin estamina ¿Se dan cuenta como me quitó energía y casi ni me pegó? Como que se va acumulando el daño Ahora sí Ahí está Vamos Lo voy a tener que sacar de nuevo extracto rojo de la cabeza ¿Qué hace? Me acabo Ahí está el piñón Le voy a tratar de romper la cabeza Llego justo en la orilla Se fue de parte Ah, me chuegué Ese golpe de helado Algo tiene este bicho Que no se queda tranquilo Tranquilo nunca Ah, maldición Eso me va a doler Parece que esa escama es el eje que te ha perforado la piel Te está haciendo sangrar La idea aquí es que uno se quede como agachadito Y así te curai del estado alterado Y así te curai del estado alterado Pero puede que me muera Ese ataque hace hartos daños Ah, me dejó un pajarito encima La vendí La vendí Malditos heregios Ay, me traje una poción máxima nomás Demonio Esto se puso color de hormiga Voy a tener que jugar Mala defensa Y lo voy a marcar Porque no está marcado Madera que no tengo jugo No dejarle puesto bomba Los gatos son más estúpidos Después de romperle la cabeza Vamos a ir por la cola Vamos a ir por la cola Maldito herbívoro Que se meten en trenillo Ahí tengo mi Mi poción máxima Preparada A rasmear a tu abuela A rasmear a tu abuela Adiós, colita Ahora con este amarillo Vamos a hacer la tripleta ¿Qué queda ahora? Me monto Y quedamos Maldito demonio Ya le corté la cola por lo menos Me subo arriba Y lo hago pedazo No te cuento No te cuento con el otro lado Sefi Vamos Bien Ahora lo va a hacer Lo va a romper ese cuerno desgraciado Vamos Vamos Sefi No puedo esperar mucho De que se me va a cagar la tripleta Asesina Hay que actuar rápido Ahí se le rompe ¿Qué me pegó? Estos gatos Puta locas Ah, ¿por qué le puse bomba? Ahora No Al herbívoro Excelente Vamos Aquí me lo echo Puta Los gatos Desgraciados Míralos Infelices Lo primero que voy a hacer Cuando vuelva a la aldea Es sacar La habilidad de bomba Porque realmente Con estos enemigos Que se mueven tanto Estos tienen más mala puntería Ah Me sacan caras verdes Le voy a sacar las bombas Voy a poner unos gatos De esos que roban Y listo Me perdí unos medios combos Y lo hubiera matado ya Maldición Ah, pero tengo una trampa Ah, pero tengo una trampa La trampa de la ratia Qué linda Qué lindo Puta, los gatos Casi me matan la trampa Desgraciado Basura No sirve para nada Uy, los gatos Estúpidos Lo primero que voy a hacer Cuando vuelva a ir a Cambiarme la cuadrilla De gato Porque esto Realmente Más molesta Que Que ayuda Basura Más encima Este no me da gemita No me da nada Un amuleto Lo guardo después Para fusionar Copito No sirve para nada Realmente La habilidad bomba La tengo Para sacar el premio No más Porque necesitaba Diez quests Con esa habilidad bomba Para sacar el premio Pero ahora Ya no la uso más No sirve Me estorbó Caleta Ahora deben estar Todos contentos Que maté al Ceregius A ver este viejo Ah, se desbloquearon Materiales Me va a dar otra Mis rayos Si quiero Pero A ver Vamos a hablar Con el gran maestro Entonces A ver que nos dice Nos va a felicitar Obviamente Excelente Gracias a ti Los surcadunas Vuelven a estar operativos Muy bien Hay que seguir Fortificando El mercader hippie Completamente Está muy impresionado Con tu trabajo Bueno chiquillos Estuvo bastante entretenido Este episodio El Ceregio Nos la hizo La vendimos Pero Lo logramos eliminar Rápidamente Que estén super bien Nos vemos en el siguiente episodio Para seguir avanzando En esta espectacular historia En el Monster Hunter 4 Ultimate Que estén bien Cuídense Chao Chao Chao